Bueno, muy bien. Saludamos a María Laura de Santilla. María Laura, buen día. ¿Cómo estás? Hola, Marcelo. ¿Cómo estás? Te estamos saludando acá con las manos, haciendo unas payasadizas. Las manos mágicas. Las manos mágicas, vía el amigo Nico, porque estamos acá tratando de entrar en el Zoom. Muy bien, muy bien. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Exactamente. Acá estamos, acá estamos. Exactamente. Una jornada complicada. Muy, muy. A cada minuto se complica más. Estaba hablando recién con Gerardo Morales. Sí, mirá. No sabés cómo está. Para tranquilizar también la... No, no. Imagino. Para bajar un poquito. Para traer un poco. Ah, para saber qué onda, ¿viste? Sí, sí. Dije, a ver qué onda. Está enojadísimo. Vos sabés que Marcelo nos invitó a un asado, una celebración, y nosotros no sabemos si ir. ¿Puedo ir yo o es solo el equipo? No, no, no. Lo que te estábamos proponiendo, te estábamos proponiendo si vos podías hacer uno en tu casa, Ah, ¿por qué? Si vamos a tu casa. Ah, dale. Como los muchachos de la CGT, diga. No, porque, ¿sabés qué pasa? No queremos quedar pegados con Marcelo, digamos. Ah, ¿y por qué quedarían pegados? Y si vamos a la reunión de Marcelo, quedamos pegados con Marcelo. Ah, bueno. No es momento para estar pegados. Si hay dos, acá hay dos personas que se afan, que son Romina y Nico Singer, que son los muchachos. Menos mal, porque todavía no están avivados. No están avivados. Son los tiernitos, no están avivados. Si hay dos individuos, dos sujetos, dos criaturas de Dios que están pegadas conmigo son Juan Dillon y Willy Cohen. Sí, sí, Marcelo, sí, ya lo sabemos, Marcelo. Perdón, Marcelo, está pidiendo venir a casa a comer el asado, no con vos. Bueno, estoy terminando de escribir el prólogo de tu libro. Si querés, no te lo mando. No, mirá, Marcelo. Para que no quedes pegado conmigo. Estás, este, no, ahí en ese caso vas a quedar vos pegado conmigo, te quiero aclarar. Pero, Marcelo, mirá que hay una compañía editorial que nos está poniendo plazos, Marcelo. Sí, sí, lo sé, lo sé, lo sé. Yo tengo el prólogo cuasi listo. Acá es como un extorsión. Mándalo, mandalo como esté, Marcelo. Es una extorsión. Después del almuerzo que tengo en el día de la fecha... ¿Con quién? No te puedo decir. Ay, la puta. No tengo forma de decirte. ¿No? Quedamos todos intrigados. ¿Es una mujer? No, son dos señores. Dos. Ay, qué miedo me da. Quedamos intrigados porque... ¿El dueño del mundo? Hoy le preguntó, Marcelo, a la señora Patricia Fiorentino, en su calidad de astróloga oficial de CNN. Sí. Y de Marcelo. Y de Marcelo en particular, digamos. Sí. La personal astrologer. La counsel. La counsel. Me hace gracias. Tu pronunciación me hace... Muchas gracias. Y entonces, este, le preguntó sobre un almuerzo que iba a cambiar tu vida, Marcelo, y la nuestra, y la nuestra también. No, por el momento era mía. Verés y lo hago extensivo. Ya se perdió. Igual si vos lo hacés extensivo, lo hacés con Willy y Juana, los demás nos dejás a todos afuera, o también nos incluís como parte de tu proyecto. No, no, todo. No, la de Bacle. La de Bacle somos parte de nosotros. No, no, la de Bacle. El almuerzo de hoy puede... Es momento de sumar, Marcelo. Es momento de sumar. El almuerzo de hoy puede finalmente convertirme en una persona con algún éxito. Vamos, vamos, Marcelo. Cosa que hasta ahora no he logrado. Vamos, Marcelo. Ahí vamos a estar, ¿eh? Yo me asegure que esta gente me viene al almuerzo, me ratifica las ideas y paga la cuenta. Sí, sobre todo. Después veo que hago con todos ustedes. Oye, incluí la persona, la personalidad, la figura, la periodista que está en el pase, ¿o no? Por supuesto. Él no me nombra, Tebo Nuedo, Willy, Juan, Cadorna, Cadorna. Y tengo a María López Santillán. Le decís, y tengo a María López Santillán también, Juan. Bueno, uno es argentino y el otro no. Es la única información que te puedo dar. ¿Conozco al argentino? No. ¿Estás seguro, no? Mirá que María Laura conoce a todo el mundo. Por lo que uno ha visto, digamos. Me parece que conoce a todo el mundo. No, no sé. Yo le pregunto. Se hace la que no conoce. No, no, no. Si te pregunto si lo conoces, vas a advertir, voy a revelar el secreto. No, no sé. Le voy a preguntar a él si te conoce. No, pero podés darme las iniciales, ponele. No, porque si doy las iniciales, vas a dar cuenta en el minuto. Va a estar muy claro. Son iniciales inconfundibles. Ah, yo creo que entonces lo conozco. Eh, bueno. Son gente que en el fondo, 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 aunque yo no sé si lo saben, no sé si lo saben ellos, también están bajo la órbita, bajo las garras del dueño del mundo. ¿Quién es? Ah, bueno. ¿Quién es el dueño del mundo? La mano negra. George. La mano negra. George Soros. Ah, perfecto. Perfecto. Sí, 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 sí. Yo no sé si ellos saben que finalmente detrás de ellos, hurgando, 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 está efectivamente siempre el mismo tipo. El largo brazo de la mano negra. El largo brazo de la mano negra, ¿no es cierto? Y esta gente tiene ramificaciones en todo el mundo, son estos dos sujetos con los que voy a almorzar. Hay que estar bien entonces con ellos. No, Marcelo no está protegido por los planetas. Tienen compañías y tienen proyectos y productoras. Marcelo, yo sé que vos vas... Nosotros, Marcelo, acordate que laburo no querés, digamos, la idea... Acordate que la idea, la idea es laburar... O sea, la idea, Marcelo, la idea era laburar menos, Marcelo. ¿Qué me dijiste vos el año pasado? La idea era laburar menos. Willy, escúchame, mirame a los ojos. Te quiero con el alma cuando decís esas frases. Siento que vamos a ser siempre amigos. Por más que Marcelo no diga, viste, lo tengo a Will, lo tengo a Dino, la tengo a María Laura. Yo, con vos, a donde quieras, te llevo hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo, Willy. Claro, pero quizás vos decís, ellos no quieren laburar. ¿Qué le tiene que decir, Marcelo? No, hay que escuchar, ahí siempre hay que escuchar, Marcelo. Yo te cuento la realidad mal cruda. Yo no es que quiera laburar, yo tengo que laburar. No, ya lo sé, Marcelo. Y para mantener todo esto, Carlitos, viste. Pero no es trabajar de periodista, no pasa nada. Gracias, de verdad, gracias a todos. Y yo presumo que Juan, por ejemplo, o Nico, o Remy, también quieren trabajar porque no tiene más remedio. No, queremos que vos trabajes primero, Marcelo. Marcelo tiene que trabajar. Estamos atados a tu suerte. Exacto. Nosotros trabajamos y él trabaja, ¿verdad, Juan? Sí, pero claro, Marcelo, tengo que pagar en euros acá, ahora tengo que salir. No es fácil todo esto, Marcelo. Con todos los boliches que le mandé recién, le recomendé. Sí, me mandó un listado, sí. Un listado de lugares para ir en Madrid a... Claro. Después de mi mamá, cómo llegar a la cumbre de la UTAM, pero no, entre todos los restaurantes me mandó Quilio. Sí. Y un barcito, un barcito también te mandé, te mandé un barcito. ¿Ahí en Madrid? Sí, claro. Qué lindo. ¿Barce? No te olvides. Está el Agus, está la Jazmín, hay que mantener la familia. Sí, los mini-singer, los mini-singer que son espectaculares. Ah, el Agus. Toda la suerte en la reunión. Tengo la nena, tengo los chicos. Yo también tengo la dálmila y la yanina. Está la nieta, yo también, Marcelo. Vos tenés nieto. Vos tenés... Ahí está Franquito. Escuchalo a Franquito, mirá. Vos lo tenés a Félix, yo la tengo a suficiencia. Gato Gil. Pobre Franco, siempre con gato Gil. Lo conocí a Franquito bien chiquitito en castelar cuando fui a hacer una entrevista a Marcelo para la... Claro, exacto. Lo conocí chiquitito, chiquitito. Era un niño, exactamente. Era un niño, ¿no? Claro, ahora es un señor de cuántos años. 31. Siempre con un carácter, siempre con un carácter... Fuerte, fuerte. ...digamos, personal, digamos, ¿no? Bien. Franquito. Bien. Sí, sí. Hay que imponerse también a Marcelo Longobardi. Digamos todo. Sí, sí, por supuesto. Sí, claro. Yo, con mis hijos no tengo ninguna autoridad, ninguna. Ninguna, no. He sido testigo. ¿Has sido testigo? Claro, nosotros somos... Juan Cristigo. Pero de todos modos creo que con los hijos uno no tiene autoridad. No, no, no. Es que además nosotros somos una generación que hemos directamente, digamos, abandonado la educación de nuestros hijos. Hola, ¿qué tal? Acá estamos. No se entregaba. Viste que hay un debate sobre mi ley que si vendería a los niños, ¿no? Hay una discusión... Buen día, Marcelo. Y buen día a todo tu equipo. Buen día, Javier. Totalmente. Bueno, mi ley, buen día. Pero viste que está como que vende los órganos, vende los niños, vende... Yo pensé en ese momento. Primero pensé, estamos todos locos. Este hombre está muy loco. Y lo segundo que pensé, yo las regalo. Las regalo. Yo se las regalo. Muy bien. Hay momentos. Hay momentos que sí. No las vendo, las regalas. Sí. Marcelo también. Sí, vendernos es feo, digamos. Vendernos es feo. Pero regalarlas, Marcelo. No, regalar se puede. Siempre se puede regalar. Ah, muy bueno. Y si se dice lo mismo de vos, que te regalas. Muy bien. Pero que me... Están las cosas que dicen los chicos de las madres, las chicas sobre todo. Sí, ¿no? Las hijas de las madres. Dos chicas, chicos. Igual las amo perdidamente. Sí, claro. Por supuesto. No pido plata por ellas. No, no. Al contrario. Pagarías. Ay, ay, ay. Unos mango ponés, ¿no? Sí, pongo unos pesos y te digo que gano plata. Sí, no sé. No, pensalo, pensalo. Ahorra, ahorra gasto el chico. Lo que sale en las universidades, en el extranjero. Lo que sale todo esto que estamos gastando. Trameo. Dios mío. Pero bueno, Dios. Bueno, contanos un poquito antes de irnos de Gerardo Morales. Viste, te cuento porque estoy impresionada. Es la noticia para mí del día. Que Alberto Fernández, en medio de este bolonqui, que tiene la reunión de gabinete que no fue. Claro, Milagro Sala. Se va a ver a Milagro Sala en un vuelo privado, les cuento, porque estuve haciendo todo el searching, hablando con todo el mundo. Y digo, y incluso con Gerardo. Porque, ¿cómo es esto? Sí, está. Hay una reunión de gabinete importante. La que no fue Guzmán porque está con su propio gabinete. Hay una reunión de gabinete. Tenía que ir a Alberto Fernández. No fue. Se toma un avión privado, Marcelo, para ir a ver a Milagro Sala ahora, mientras todo arde. Y, te imaginas, Morales dice, tremendo, pero todavía no quiere hablar porque quiere esperar a que se vaya de su territorio para hablar. Porque ahora, en el medio, no se va a poner a armar polémica. No sé el horario en que se va. No sé si puedo decir las cosas que me dijo Morales por WhatsApp, pero no son lindas sobre Alberto Fernández y esta visita a Milagro Sala, que está internada, pero que está condenada, chicos. Ya no procesada, condenada. Me parece que es una señal horrible, Marcelo. Es un dato muy, muy elocuente del estado de cosas de la Argentina. Yo creo que sí. Estamos en una crisis que no tiene conducción. Porque crisis, bueno, ponele que crisis puede pasar, digamos. Pero claro, el jefe, el líder, el responsable, tiene que estar presente, tiene que actuar, tiene que liderar, tiene que dar el ejemplo. Y suspendió, este es un dato también que me pasaron, ¿no? Nuestro productor acá en la producción de CNN, Diego Bueno. Dice, suspendió toda su agenda prevista. No es que suspendió un ratito, Marcelo. Él suspendió la agenda prevista, Alberto Fernández, para todo el día. Bueno, eso creo que fue ayer, ¿no? Ayer, de hecho, lo esperaban en Casa de Gobierno y fue directamente a Olivos. Además, eso, pero hoy. Sí, sí, claro. Hoy. Yo lo voy a improvisar en situaciones como esta. Sí, yo lo voy a improvisar. Bueno, una cosa lleva a la otra, ¿no? Sí, 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 sí. La crisis, la falta de liderazgo, eso lleva a la crisis. Sí, habría que mirar un poquito, digamos, no es que pretenda examinar el estado personal del presidente Fernández. Sí. Pero algo ocurre con los líderes, ¿no? Fíjate el caso de Trump que contábamos esta mañana. No sé si viste ayer el testimonio de esta señora Hutchinson en el Parlamento norteamericano. Que fue algo asombroso, ¿no? Más allá de los detalles, que son pintorescos, digamos, lo que cuenta el asunto, es qué le pasa a estos tipos que manejan el mundo, ¿no? Es decir, ¿puede manejar un país alguien que no puede manejar la mesa? ¿No? Claro, claro, claro. Y que ante una mala noticia reacciona tirando platos con quétuos de la pared. Sí. Y tratando de sacar el volante de un chofer para ir a donde no tiene que ir. La escena que la señora Hutchinson describe de Hutchinson, perdón, de cuando Trump se pelea con el chofer en medio de las trompadas y trata de sacar el volante del auto presidencial. Yo no lo había escuchado ni... No, esa no. Jamás había escuchado ese pecado de historia, ¿no? No, ningún caso. Bueno, nada, así que estamos en manos de unas personas que están evidentemente en el poder. Tienen razón Nelson Castro, mira. Sí, claro. Siempre tiene razón Nelson Castro. Enloquece. Siempre tiene razón Nelson Castro, efectivamente. Le mandamos un abrazo. ¿Qué dijo Nelson? No importa, siempre tiene razón. No, el síndrome de Uri. El síndrome de Uri. Ah, perfecto. No, porque está re enojado con Alberto Fernández. Ayer justo lo escuché a Nelson Castro. ¿Ah, sí? Sí, lo escuché en TN con Diego Sheikman. Está realmente... O sea, dice cosas muy, muy fuertes que es interesante escucharlo. Es muy interesante porque es muy agudo, ¿o no? Sí, sí, sí. Nelson. Sí. Por supuesto, claro. Muy agudo, muy agudo. Además, las personas que nosotros queremos son más agudas todavía. Las personas que nosotros queremos... Al doctor Nelson Castro, en este caso. No, dijo son más todavía. Ah, más, son mejores. Son, claro. Sí, sí, sí. Nos estamos volviendo... El doctor Nelson Castro fue corresponsal de Marcelo Longobardi en Estados Unidos. ¿Sabías la historia, María Laura? Año 85. ¿De verdad esto? Radio El Mundo, ¿era eso? Qué lindo. La vieja y querida Radio El Mundo. Mirá. No, no sabía. No me acordaba. Pero no les pasa a veces como que el chip está lleno. Seguro que lo sabía porque lo he seguido a Marcelo Longobardi. Marcelo Longobardi es un conductor de años. Claro, o sea, que no había... Se ve que no había nadie ahí en Radio El Mundo y Fernando Marín dijo, che, pibe, hacete cargo del tema. Es que fue así. Como siempre pasa. Te lo cuento rápido y me voy. Siempre ocurre lo mismo. Había un lugar vacío. Se fue el conductor. Exactamente. Y yo andaba por ahí, por los pasillos, ¿entendés? Entonces la radio la manejaba el señor Fernando Marín, que era obviamente, en ese momento... Un audaz. Un audaz. No solamente un audaz, sino que era una persona, bueno, lo sigue diciendo, pero era muy importante. Así que fue inventor de... Capo. El 50% de los éxitos de la radio y televisión de Argentina, ¿no? Desde Minguito hasta... Video Show, che. Hasta Video Show. Y de la máquina de mirar hasta Juan Carlos Mesa. Amén. Y desde la carrera de Guillermo Vilas hasta mi humilde situación, todos hemos pasado en algún momento de la vida por las manos de Fernando Marín. Y estoy muy agradecido con él, aunque creo que no lo comenté, porque dio un reportaje hace poco en el Diario de la Nación, y dijo que yo había sido poco menos que su principal logro. Mira. ¡Epa! Mira. Lindo. Sí, eso es porque... Qué logro, ¿eh? ¿A qué se refería? ¿Cuál de todos lo logro? Sí, Marcelo. Se veía el hecho de que nadie daba dos mangos por mil y más o menos funcioné. Entonces, por eso, ¿no? Bueno, el asunto está en que, claro, se va al conductor de la mañana de la radio y había un lugar vacío. Yo era conductor de los domingos. Entonces me llama Marín y me dice, pibe, le pasa el jet. Ah, sí. Yo tenía 25 años, 26 años. ¿Nunca te dijeron eso, Marí Laura? No. ¿Pibas, te pasa el jet? No. Sí, me dijo, mire, pibe, me dijo. El colectivo pasa todos los días, el barco pasa una vez por mes, el jet pasa una sola vez. Ah, mira. Se sube o no se sube, me dijo. Empieza mañana a la mañana, antes de Juan Carlos Mesa. Y minguito. Así que el culpable de todo resultó ser Fernando Marín. Yo que era más agudaz que él. Hay que invitarlo. Le dije que efectivamente aceptaba el cosa. Entonces me dijo, pibe, me dijo, y me dio un gran consejo, Marí Laura. Sí. Me dijo, usted siempre por la 9 de julio. Sí. Ni por Cercito, ni por Carlos Mesa. Exactamente. Fernando Marín es un personaje entrañable, no me digan que no. Y esa frase, vos sabés que esa frase, esa frase, aunque son esas cosas de la vida que parecieron una pavada, ¿no? Pero esa frase, entre otras, signó mi vida, ¿no? En algún momento anduve un poquito por Cerrito y en algún momento por Carlos Pellegrini. Exacto. Pero yo me doy cuenta cuando ando por Cerrito o por Carlos Pellegrini, porque me acuerdo de la... Lo tengo Marín como acá en el hombro, ¿viste? Como si fuera un... El pajarito. Un pajarito, digamos, que me dice, te estás yendo por Cerrito, volver a la 9 de julio. El ángel de la conciencia. Exactamente. Te juro, es verdad, ¿eh? No sé si alguna vez se lo dije a él, pero esa frase de siempre por la 9 de julio, nunca por un lado ni por el otro, me ha atormentado durante 40 años. Pero te fue bien, Marcelo, ¿eh? Y bueno. No, a mí me fue pésil. Te fue, ay, Marcelo, la gente que te está escuchando, pero debe pensar, si a él le fue mal, yo me suicido. Está pesando la gente. Ténganlo en cuenta. No, te fue bien, pensá en los demás. En realidad, no es que a Marcelo le fue bien, es que a todos nosotros nos fue pésimo. Claro, él quedó medio, quedó escorado. Quedó como... Claro, quedó escorado, claro, ¿qué querés? Todos hundidos y él es flotando. Es comparación con lo que es el periodismo argentino, ¿eh? ¿Qué querés? Claro, mirá vos. En el país del... No sé, yo sé, yo creo que a él le fue bárbaro, creo que a mí también. ¡Los periodistas! Ahí está. ¿Qué dice? Eso. Exactamente. ¡Los periodistas! Los periodistas. ¿Quién dice eso? El señor casero, ¿cómo quién grita? Ah, claro, obviamente, por supuesto. Grita, patía. ¡Los políticos! Encuadrate, porque... Acá tenemos más data de Alberto Fernández, ya se tomó el avión. ¡Los productores! Está en vuelo. ¡Los operadores! ¿Qué pasa, Willy? ¿Qué pasa? Cobramos los periodistas. Que cobran los productores, que cobran los operadores, que cobran los de comercial, que cobran todo. ¿Cómo te cobramos nosotros nada más? Totalmente, Willy, exactamente. ¡Vergüenza de Oriente! No, mejor que no. Todos ellos. Mejor que no. Mejor que no. Mejor que no cobre nadie y que queden ellos bollando, echándole la culpa a todo, menos haciéndose cargo. Digo, no. No, que no cobre. Contame, 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 estaba contando de Alberto, ¿qué hizo? Y yo estoy acá buscando los títulos. Están muy agrandados en nuestra producción haciendo los títulos de los diarios todos los días. Ustedes saben que hicimos en el momento justo al presidente de la UIA, el lunes hicimos en el momento justo a Pino. Y ahora estamos tras este tema porque ya se tomó el avión y porque Alberto Fernández está diciendo que acompaña a Milagro Sala como lo hizo toda la vida, que no es nada distinto. Como si nada pasara en el país y nada tuviera que resolver. Él explica que si acompañó a Alberto Fernández a Milagro Sala hace 10 años o 5 o 4, lo tiene que seguir haciendo, pase lo que pasa en la Argentina, Willy. Yo no miento. Bueno, sí, claro, te estás tomando el avión, básicamente. Y es mejor hablar de Milagro Sala que de lo que está pasando. Claro. Sí, pero podés no hablar también. Tomemos un café y terminemos esto a ver cómo podemos avanzar. Claro, andá a tomar el café con el gabinete, Alberto. En este momento, las dos principales noticias de un portal tan leído como es Infobae, la primera dice, Guzmán no fue a la reunión de gabinete en medio de la incertidumbre económica. Segunda noticia, Alberto Fernández suspendió su agenda y viajó a Júl para visitar a Milagro Sala. Es muy elocuente, ¿no? Viste, viste, estamos en sintonía entonces, porque yo creo que estas son las noticias más importantes hoy. Que Martín Guzmán está con su gabinete, no fue el gabinete general y tampoco fue el presidente, ¿entendés? Pero bueno, el presidente hasta ahora no ha ido nunca. Hasta ahora nunca fue. ¿No asomó alguna vez? No, no, reunión de gabinete, viste que nunca. Pero era el día, ¿no? ¿No te parece que tenemos unos problemitas? Hace unas cuantas semanas, por supuesto. Pero es verdad, es verdad que no, no, estas son las cuestiones cuando podríamos estar hablando de otras cosas y seguimos acumulando el tema del gasoil, amigos. Esto está muy malo. La primera de La Nación también es, Guzmán no participó de la reunión de gabinete, ¿no? Sí, claro. Y la segunda también es que está, Alberto Fernández suspendió su agenda, es interesante, lo estoy siguiendo a Marcelo. Son las dos noticias importantes también en la web de La Nación, del diario La Nación, ¿no? O sea que esto es lo que está creciendo en la Argentina ahora, esto es lo que está pasando. Bueno, yo creo que es un momento ideal, Marcelo, para tomarnos el buque, ¿no? Y que de todo esto se haga cargo María Laura Santillán. Para eso es una persona experimentada, exitosa, consagrada. A Romina te la prestamos hasta el mediodía. Muchas gracias. Willy tiene muchos asuntos económicos. Muchos cafés. A Juan lo espera la cumbre de la OTAN, nada menos, en la Ciudad de Madrid. Nico tiene una tarde complicada con el deporte en TN, tiene que bailar y todo eso que hace. El deporte es el baile ahora. Por favor. Y yo tengo un almuerzo del cual depende, no mi carrera, mi vida. La nueva, ¿eh? Así que mejor no voy. Bueno, Marcelo. Te tenés que aprontar, Marcelo. Marcelo, mañana nos contás cómo te fue. Te deseamos éxito. Por supuesto, sin duda. Por favor, te lo quiero. Las mejores vibras. No nos dejes afuera, ¿eh? Guardá algo en el tapas, ni traves. A vos te incluye, Juan. Vos tenés coronita. Vos tenés coronita. No, me preguntan, che, ¿por qué tenés que ver con Romina Aldana, con Willy Coban, con Juan Dillon, con Nico Zinger y con María Laura Santillán? ¿Con quiénes? ¡No! ¿Tienes son esa gente? ¡No, no, no! ¡Quienes son! ¡Chao, chao, chao! Hasta aquí. Longobardi por CNN. Con la conducción de Marcelo Longobardi. Te esperamos mañana, a partir de las 6 de la mañana. Seguí escuchando CNN Radio. AM 950. Siempre. Siempre. Del lado de la información.